Somos rivales amigos, no somos enemigos Somos rivales, nada más, déjense de joder Es fútbol, loco, es fútbol Es fútbol, hermano, es fútbol, no es fútbol, nada más Es un deporte, dejémonos de joder, despelean Vamos a disfrutar el fútbol, vamos a disfrutar el partido Siempre pegan para el mismo lado Con los hinchas, con los jugadores que se acercan Está bien, que se detengan, que pare Están mezclados en varios lugares del estadio Están cerca, hinchas brasileños y argentinos Aparte, sabes que va a pasar eso, déjense de joder Pongan una primera línea de seguridad y listo Dale No puede ser, siempre es lo mismo, loco, siempre es lo mismo, pasa Si es fútbol, nada más Que locura, loco, así nunca se va a poder Nunca se va a poder nada, así Uno va a ganar, uno va a perder El otro va a empatar, listo Rivales, enemigos Que boludez, corrió Aparte van con la familia, loco, déjense de joder Bueno, buenas cruzas de todos lados ahora Pero cuéntelo, imagen a una profesora Ahora esto daña Brasil Más allá de que no sabemos cómo empezó Que si hubo algún incidente protagonizado por los hinchas argentinos La imagen que está dando la vuelta al mundo De Brasil, es esta, que hinchada que va de visitante Hinchada que sufre represión, balazo Pasa lo mismo ¿Sabés lo que se merece? Que se suspenda el partido, loco Y ya está Te vas a seguir peleando, suspéndelo, listo Primero está la gente, loco No hay que sacar, la gente no puede salir lastimada Por ir a ver un partido de fútbol, dejémonos de joder Hay chicos, hay mujeres Hay hombres, hay nenes Si no se puede jugar, loco No se juega, se suspende de la mierda Primero está la gente La gente, la gente tiene que estar segura en un estadio, carajo ¿Qué carentura me hacen agarrar? Tengo ganas de divertirme, de reaccionar un partido Bueno, malo Pero no puede ser Déjese de romper las bolas una vez, loco Cada uno que va Cada uno que va a una cancha Ya pasa lo mismo Por favor, por supuesto Y no sé Este es un guiñado rodeado de un sistema Mirá, mirá la imagen abierta Si no hay que sentir un cordón policial Que lo separe, no de un espacio al otro Digo Aparte, sabían que iba a pasar eso ¿Por qué no van y hacen? Sabían que iba a pasar eso O no sabían que iba a pasar eso Por un cordón policial, separalos ¿Cómo lo van a poner uno al lado del otro? Ah, se merece que lo suspendan Milito Se merece que lo suspendan Déjese de joder Loco, es fútbol No aprendemos, va La policía también Mirá, ahí van Siempre para el lado de Argentina Van todos para el lado de Argentina Vos no van para el otro lado también a pegarle Les pegan solamente a los argentinos Dejémonos de joder Aparte, tenés que separar Dividí la tribuna y listo Ya pasó una B, muchachos Ya pasó una B, aprendan No se logra entender El función y el papel Que no van aquí los policías Como decía recién Ángela Hay gente que no es policía De seguridad que también estaban repartiendo palos Y que no deberían hacerlo Digo, por lo mejor no aparte De autoridad policial Siempre por 20 pelotudos Loco Se suspenden los partidos Por 20 pelotudos Que están borrachos Que vienen a romper las pelotas Nada más No son todos Obvio que no son todos No hay que meter a todos En la misma bolsa Pero siempre son los mismos 20 Que te arman el despelote Loco Que no entre nunca más a la cancha Si lo está viendo por las cámaras Que entra el mal a la cancha Listo Y él estaba allá a Boca Los hinchas fueron atacados Por la personalidad de comienzo En la playa Sin embargo la policía Refrirma lo que busca Algo similar ahora Que cuesta pensar Que rodeado de hinchas de Brasil Empuñado de hinchas argentinos Haya sido el que inició la pelea Están en minoría Son visitantes Son muchísimos menos Están rodeados Por camisetas amarillas Sin embargo A ellos van a Aparte tampoco se puede ganitar Si le gritan Dale campeón Dale campeón ¿Qué querés? Si somos campeones ¿Qué no te vamos a ganitar? Dale campeón Si ustedes van para allá Para Argentina Y son campeones del mundo No te vas a gritar Dale campeón Dale campeón Pero por favor La seguridad habitual De quienes acompañan La selección argentina Repito Fantástico selección Arribarse ahí No, no, nos vamos Dice Messi Nos vamos Nos vamos Está muy bien Messi Está muy bien Nos vamos Dice Messi Muy bien Messi Nos vamos A la Argentina A la región Así no Bien Messi Así no Así no se puede jugar Tienen todas las razones del mundo Muy bien No se puede así Loco Cada vez que queremos ir a jugar Allá no podemos jugar Bien Messi Bien Messi De re banco Eso es un capitán Carajo Eso es un capitán Tenemos capitana Ahora sí Tenemos capitán Queremos un capitán Ahí tenemos un capitán Bien Messi Bien Messi Muy bien Pero hay que cuidar La gente Hay que cuidar A los chicos A las mujeres A todos los que están En la cancha Hay que cuidarlos Muy bien Messi Perfecto Pero vimos a la policía brasileña Seguridad privada También unidos de palo Golpeando los hinchas argentinos Sigue los incidentes Sigue la violencia Esta policía La que ya conocemos La brasileña Por Dios Dejense de joder Loco de verdad En la Copa Libertadores Y que ahora Hace lo mismo Con quienes están acompañando A la selección nacional A ver acá A ver un segundo A un ambiente Podemos Tenemos Si se veía A la policía Cubriendo los hinchas brasileños Para seguir avanzando Sobre los hinchas argentinos Algo Realmente Muy preocupante Joder Algunos jugadores El diálogo Que era claro Entre paredes A ver Messi A ver Medo Se no la cinta allá No sé si me está esperando Al chino No quiero más A ver con el partido Ah Parece que tiene que ver con esto No puedo creer De verdad no puedo creer Porque no puede ser Que sigan pasando estas cosas Loco No puedo creer Que sigan pasando estas cosas Tres vales nada más Che Es Sudamérica No enemigos Cómo nos vamos a golpear Entre nosotros Dejemos de poder Eso Eso Estamos en 2023 Papá Hay gente con familia Muy bien Messi Muy bien Messi Que se suspenda de la mierda Y saben bien Si no tiene que sacar Los tres puntos Que lo saque Me chupa un huevo Pero primero La gente que está ahí Hay que cuidar Mirá Mirá un bebé Papá Es el que cuidar Muy bien Messi Si perdemos Perdemos No me calienta Pero nadie va a golpear A un nene A una mujer A nadie Por una pelea De 20 pelotugas Perdón Me caliento Y lo que piensa Pero si vimos Pero si vimos Que había gente Que estaba En signos De no Aredir a nadie Y recibiendo Palo Palo y palo A mansalva Por parte de la Selección De la De los oficiales Brasileños De la policía Brasileña ¿Sabes qué? Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Como futbolera Con familia Con hijos No puede ser Que Sigamos Arrigando la vida Por ir a la cancha No puede ser Que Tenga tanta vocación Por el crimen Por pegar palazos Por golpear La policía No solo de Brasil En este caso Es una policía Especialmente xenófoba Especialmente violenta Pero por casa También Muchas veces Pasa lo mismo Y nos roban el juego Nos roban el juego Nos están robando Un Brasil Argentina Fenomenal Extraordinario ¿Y por qué? Porque no supieron Controlar A un grupo De cuántos De 50 De 100 hinchas Una cancha Repleta de seguridad Repleta de policías Y la única respuesta Que tienen Es la represión Son los palazos Ángela Vigue Gus Acaba de pasar Uno de los dos Muerros de seguridad Que siempre está con Messi Por detrás Por la línea Yendo a la tribuna Probablemente vaya a chequear Que es lo que está pasando Me parece también Para destacar Que los pobres Se colgaban de la tribuna Para tratar de calmar Lo que está pasando Con la policía Y estaría fijo Con una mujer Que la bajaron Golpeada Trató de asistirla Dándole agua Con el resto Del cuerpo técnico De la selección argentina Cosimo Y el resto De la selección argentina Super소 De la selección argentina Sonoda